Cada 2 de mayo se conmemora el Día Internacional contra el Acoso Escolar, un problema que afecta a millones de estudiantes en todo el mundo y le pasa una factura alta a la sociedad. El principal objetivo de esta celebración es erradicar la violencia entre los menores. ¿Cómo los padres pueden identificar si sus hijos son víctimas? Podemos identificarlo en estudiantes que por alguna u otra razón se mantienen aislados de cierta realidad, evaden la responsabilidad que existe dentro de la familia de comunicar algunos temas específicos, muestran cierta inseguridad dentro de lo que es su desenvolvimiento personal, no les gusta señalarse a sí mismos en ciertos componentes de su integralidad humana porque pueden sentir pena, sentir vergüenza, sentir rechazo o discriminación. Este tipo de situaciones nos dan advertencia de que las personas menores de edad o incluso las personas mayores de edad son víctimas de algún tipo de acoso o de alguna situación que inhibe la posibilidad de manifestarse abiertamente sobre algún componente o aspecto específico de nuestra vida. El acoso escolar o bullying ha evolucionado en nuestro país y por tanto el Ministerio de Educación Pública u otras instituciones han establecido programas para trabajar con las víctimas y agresores. El tema del acoso persiste dentro de la sociedad por múltiples causas y es un tema multifactorial. Uno de ellos pasa principalmente por las pocas capacidades que tenemos las personas de comunicarnos. Quiere decir que el diálogo es un elemento importantísimo para trabajar con las poblaciones que de una u otra forma son víctimas o también victimarios dentro del tema del acoso, del matonismo, la violencia, la agresión. Esta situación se agrava con el paso del tiempo y provoca en la persona afectada una depresión que puede llevarle a no asistir a clases o dejar los estudios.